Que amargo saber que no me valoraste De nada me sirvió el venerarte tanto Te di mi amor y me ignoraste sin piedad De que tú vuelves yo ya no quiero verte la cara Yo te quería y me pagaste con traición Sin importarte que por ti yo iba a llorar Fueron las noches más eternas de mi vida Pero recuerda que en esta vida todo se paga Pero con tu proceder apagaste el fuego del deseo Solo queda gratitud por los buenos momentos Y aquel patán al que amaba arrepentido ya está Se quedó sin esposa, sin hijos y sin hogar Escúchame bien, pero sin coraje De nada va a servir que vuelvas a buscarme Me liberé y en otros brazos pude encontrar Esa pasión y todo el deseo que me negaste Ya no recuerdas como cuando sin pudor Me mandabas que consiguiera un amante Si eso querías, ven te presento a mi nuevo amor Él sí me besa, él sí me toca y sabe cuidarme Pero con tu proceder apagaste el fuego del deseo Solo queda gratitud por los buenos momentos Y aquel patán al que amaba arrepentido ya está Se quedó sin esposa, sin hijos y sin hogar Y aquel patán al que amaba arrepentido ya está Se quedó sin esposa, sin hijos y sin hogar Se quedó sin esposa, sin hijos y sin hogar